Resultaste una mentirosa Y nunca pensaba que fuera así Me dijiste cosas hermosas Maravillosas que en ti creí Mentirosa y traicionera Eres falsa y embustera Despreciaste mi cariño No sabes la que te espera Porque así como tú eres No habrá nadie Quien te quiera Te agradezco que me engañaras Para que aprenda bien la lección Que no debo darle importancia Que no merece mi corazón Te agradezco que me engañaras Para que aprenda bien la lección Que no debo darle importancia Que no merece mi corazón Que eres el único en tu vida Muy segura me decías Pero el único pensante De los muchos que tenías Y como decía mi padre Que para eso no se estudia Mentirosa y traicionera Eres falsa y embustera Despreciaste mi cariño No sabes la que te espera Porque así como tú eres No habrá nadie Quien te quiera